Bueno gente, que la caéis, espero que seáis bien Seguimos con las reacciones del álbum de Herg Lane Por aquí tenéis el email para promocionar Canciones en mi canal ¿Vale? O en mis redes Que antes nos lo he dicho en el otro vídeo, acabamos de reaccionar a Solo Dime Oye mami, Solo Dime Y vamos a reaccionar a otro featuring ¿Vale? Que poco se está hablando Se está hablando mucho de Solo Dime Porque era un tema ya... Tú sabes, ¿no? Como que ya habíamos escuchado demasiado ese tema Y venimos con el junte de Muñeca No creo que este tema vaya a superar a mi muñeca Es muy complicado, ¿sabes? Pero confíate en por cien Tanto en Herg Lane como en mi hombre O sea, no hay chances, ¿vale? Así que bueno gente, dejad un like en el vídeo Recordaros que a las 6.05pm me sale el tema con Lil Pump Que no va a ser notificada la reacción Pero estaros pendiente al canal porque Lo voy a reaccionar, ya sabéis que yo cumplo Que a las 6.05pm no Pero porque... Bueno, sí, no, a las 6 Si es que aquí son las 12 y pico de la noche Cuando salga ese tema Pues lo subiré a las 12 y cuarto de la noche A las 6 y cuarto 6.20pm Sabéis que está la reacción en mi canal ¡Vamos para allá! ¡Andamos ready! Perdóname, padre, por mis pecados Vale Dale play Y perdóname y perdón Vamos a hablar Ya hemos escuchado dos traps Contando también que el tema de Lil Pump es trap Ya lo sabéis Entonces, Reels y Sorodim es trap andamos red y este beat no me está apareciendo trap esto se van a volver muy crisis tengo mucho miedo de lo que va a suceder para ser el que mamá me el momento gente hoy está azul como que pega un poco en el de chile como que no queda tan mal la gorra puesta en esta con este outfit no a mí es que las gorras en sí no me quedan muy bien la verdad pero bueno me queda horrible nada vamos para allá esto no va a ser trap no 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 va a entrar el martín ya andamos red no sé Pruebo heavy Después, después me quejo Que está todo el suelo rayado Normal, si soy tonto Y este tema, si no me equivoco Que recién había visto una entrevista Que le han hecho al Marceneke Este tema iba para Marceneke Pero después quedaron en que Era para Gelekele Para Lepeis Escuchar a Marceneke con el Gelekele Volver a escuchar a Marceneke De... De Chambé, ¿sabes? ¿De Chambé, era? Bueno, me entiendes, ¿no? Del Marceneke de hace Cuatro o cinco años, loco Maldita locura, eh Como seas un palo Este es el Marceneke Prime realmente, sí Este Marceneke es... Hermano Esto está durísimo, cabrón ¿Qué es esto, loco? No, no, ¿cómo que corte? Le está dando Gelekele, hermano No le termino de pitar todavía El flow del tema, eh Es de esos temas que tengo que escuchar dos veces Para decir... ¡Qué bomba, ¿no? Pero... O sea, porque no es normal que me estén gustando más Los dos traps que he escuchado primero ¿Sabes? Es el tercer tema que estoy escuchando del EP Y que me estén gustando más que este tema Que es más mi flow, ¿sabes? Que es un... Un reguetón, un perreo, llámalo como quiera Y yo creo que eso Que hay que darle dos... Dos oportunidades a este temita Esta noche veámosle qué tal Si pago por ti en el maquinón Niña, bro, echemos el momento Gustavo, Arturo, no te miento La rega como mi armamento Ojo de eso que no te lo meto Niña, bro, echemos el momento Está duro, está duro Pero como sea que he escuchado dos veces, loco No lo voy a escuchar aquí Y no, 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 no fíes mucho de mi conclusión En estas reacciones Porque, como ya he dicho en el primer vídeo Jere Klein Siempre me pasa lo mismo Que a veces escucho los temas cuando salen Y digo Suena bien Tal Pero ya después me pongo a escuchar los temas Por mi cuenta En el altavoz Duchándome, tal En casa Jugando FIFA, tal Y empiezo a escuchar los temas Y digo Hermano Y cuanto más lo escucho Digo Ay Cuando ya lo empiezas a cantar Y te lo aprendes Y dices Diablo, qué temor Loco Y después Vuelvo a mirar mi reacción Hace un mes atrás O hace tres semanas atrás Y digo Hermano ¿Cómo pudiste decir Que este tema era Meh? ¿Sabes? Si puede que me pase lo mismo Con ese tema ¿Me entiendes? Tú estás de altura No es de viento Está rica Como un kilo de alita Tú eres Áltero lento Marcial ¿Qué? Ya sabes Te cortes No se me ha gustado mucho La parte de Marceneque Creo que incluso Me ha gustado más la parte Del Marciano Que la del Jere Un poquito Me ha gustado mucho El juego del Marciano Le ha dado mucho Mucho corte Muy muy duro Aquí Marceneque Nada gente Espero que os haya gustado Gracias por ver la reacción Seguimos con la siguiente Dejaros like Suscribiros Se activa la campana Ya sabéis que todo el apoyo Es bienvenido Nos vemos en la próxima Bueno, en la siguiente ocasión ¡Gracias!